No me sirve no ver los ojos de mi gente No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar, no me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mis sueños No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Cantamos para manifestar lo que anhelamos Alquimistas que con nuestros versos materializamos Abra cadabra somos cantadores que ilvanamos Diferentes realidades con lo que verbalizamos Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico Y si no con música lo derribamos En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos Pero mientras más avanzamos parece que nunca llegamos Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos No me sirve no ver los ojos de mi gente No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar, no me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mis sueños No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Mi paso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina Fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas en los ríos se ríen Cosquillas, charangueras, medicina de la sierra Conecto con la fuente y la voz de la tierra La jornada eterna, interna se encierra Inhalo esta vida y suelto esta guerra Suelto el dinero, el miedo, el quejar Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar Suelto compararme a la presión, el suponer Suelto el futuro, el mañana y el ayer Suelto la perfección y suelto la identidad Yo suelto con mi Excel a programas de enfermedad Suelto expectativas para poder flotar Yo suelto el apego para poder volar No me sirve, no ve los ojos de mi gente No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar, no me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mis sueños No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Soltarás el camino más liviano Soltar para no seguir como un esclavo encadenado Soltar las cuentas pendientes con el pasado Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar Soltar para sentir la ligereza y volar Soltar sin tener pánico a la fragilidad Soltar nada de seguro en este mundo Eso es soltar presuposiciones Soltar preocupaciones Soltar la idea de que hay mejores y hay peores Soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores Soltar la ruta enferma de los opresores Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura Soltar las ataduras, las internas dictaduras Soltar toda moldura que limite la cordura Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura Soltar las ataduras, las internas dictaduras Soltar toda moldura que limite la cordura Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar Soltar, saltar, volar dejando ir dejando atrás Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar Soltar, saltar, volar dejando ir dejando atrás No me sirve, no ve los ojos de mi mente No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar, no me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mi sueño No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Suelto el gritar, el mentir, el enojar Suelto controlar, el autocriticar Suelto ignorar, este manifestar Rogándome mi esencia, el impulso de crear Yo, suelto tomar, las cosas personales Suelto mi ego, todas mis dualidades Suelto la justificación, tener la razón Suelto la respuesta, la sobreanalización Suelto limitar, reprimirme el deseo Suelto el no ver las raíces de donde vengo Suelto la purga, el tiempo, el volante Suelto a la muerte, llega en cualquier instante Suelto competir, la vida no es una carrera Suelto los conflictos de fronteras y banderas Suelto mi perspectiva del éxito Cada ser sirve, tiene un propósito No me sirve no ver los ojos de mi gente No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar, no me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mis sueños No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirve si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano No me sirve no, no, no No me sirve, no Gracias por ver el video